Gracias. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todas. Un gusto saludarles. Vamos a dar inicio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, vamos a preparar, ¿verdad? Lo que es la parte de la asistencia. Todavía pues estamos en el tiempo justo. Vamos a darle un par de minutos al resto de los compañeros para que se conecten, ¿verdad? Gracias. Gracias. Va, muy bien. Vamos a ir pasando lista para comenzar. Arnulfo Franco. ¿Qué es César Mauricio? Hola, hola. ¿Quién? César Mauricio. ¿Arnulfo? 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 ¿César Mauricio? ¿Duglas Malvin? ¿Érica Mercedes? Buenas noches, presente. Buenas noches, Fernando Antonio. Buenas noches, presente. ¿Flor de María? ¿Morales? ¿Flor de María? ¿Griselda Guadalupe? Buenas noches, presente. Buenas noches. ¿Flor de María? ¿Flor de María? ¿Flor de María? ¿Flor de María? Presente. Marlene Lisette Olimpia Abigail Presente Gracias Sonia Evelyn Buenas noches, presente Gracias Sonia Maribel Presente Yesenia Azucena Presente, buenas noches Buenas noches, Tito César Buenas noches Presente Sonia Elizabeth Presente Ok, gracias Vaya, muy bien Vamos a revisar algo y voy a dar Voy a hacer un llamado Para cada uno de ustedes Vean de que Si bien es cierto, durante las clases Vamos desarrollando los contenidos Por parte de su servidora Y ustedes pues también Perdón César Tiene la manita levantada Dígame Buenas noches Presente No me había podido conectar a tiempo No sé si me mencionó Si lo mencioné Ahorita le pongo el punto de asistencia Gracias Bien Bueno, hemos estado revisando Lo que se refiere al progreso Y avance Vean de que el curso Donde su servidora Pues participa O mi interpretación Pues de este evento Es transmitirles Pues a cada uno Los conceptos Los objetivos Y el desarrollo de la clase Como también la parte De oponencia De parte de los ejercicios Y ejemplos Ahora bien Dentro de lo que es La plataforma en sí ¿Verdad? Hay videos tutoriales Hay evaluaciones cortas ¿Verdad? Que conlleva A cada una de las semanas En las cuales Pues estamos trabajando Ya pues Para esta semana Iniciamos la sección 2 Que sería la semana 2 Entonces Bueno Revisando pues El progreso De cada uno de ustedes Si nos preocupa Porque De los 10 De las 17 personas Que están acá Hasta ahorita En cuanto a lo que es El seguimiento De la semana 1 Solamente Dos personas Solamente Dos personas Tienen el 100% ¿Sí? Entonces Si nos preocupa Porque No quiero mencionar Nombres No lo voy a hacer ¿Verdad? Sino que cada uno De ustedes sabe ¿Verdad? Cómo lleva en sí La revisión De cada uno De los temas Los conceptos La realización De las pruebas Cortas De los laboratorios Pero esto es Enfocado A la semana 1 Esta semana Vamos con la siguiente Perdón Vamos dando avance A lo que son Los contenidos Y los respectivos Laboratorios Que van después De cada una De las clases Entonces Este Sí ¿Verdad? Revisábamos ahora ¿Verdad? Este Todo lo que es El progreso Del curso Entonces Este Sí nos llama Un poco la atención Eso ¿Verdad? Como repito Yo no voy a mencionar Nombres Pero sí Solamente Dos personas Tienen el 100% De lo que es El avance Y hay algunos Pues que tienen Cero de avance Otros que están En un 33 11% 66 28 Entonces Sí ¿Verdad? Le invito A que revisen ¿Verdad? Porque de igual manera Al final de la semana Se hace nuevamente La revisión Para ver el progreso Ya de la semana Dos Que sería esta ¿De acuerdo? Entonces Este Dejo a bien El mensaje ¿Verdad? Para que ustedes Revisen Y pues se pongan Al día Porque eso Pues va emitido En el reporte Que Inglés Corporativo ¿Verdad? Lleva De manera Individual Entonces Este Me hicieron Ese Esa Me pasaron Esa Información ¿Verdad? Y pues En la parte Donde nosotros Revisamos Se ve ¿Verdad? Se ve Eso ¿Verdad? Por parte De cada uno De ustedes Muy bien Vamos a dar Continuidad ¿Verdad? Este A lo que es La parte De los formatos El día Viernes Dejamos Un ejercicio Inconcluso Por favor Ábranlo Y nos quedamos En La parte De los grupos ¿Sí? Este Ustedes Colocaron ¿Verdad? A uno Y auto Rellenaron Hacia abajo Hasta cuatro Aquí pues ¿Verdad? Para avanzarlo Porque el mío Se me borró Puse su Dápica Y lo copié Luego teníamos El grupo B uno Me ubico En la esquina Inferior Y lo copiamos Hacia abajo En el grupo B pues Teníamos Argentina Para agilizarlo Un poquitito Y darle Continuidad Al ejercicio Voy a copiar El mismo Luego teníamos El grupo Perdón C uno C uno Me ubico En la esquina Inferior Derecha Auto relleno Y completamos De C uno A C cuatro Este sería El grupo C Luego acá Teníamos Inglaterra Pregunto ¿Teníamos Completos Los nombres De los Países Para cada Grupo? Gracias María Entonces yo Aquí voy a Copiar el mismo Para avanzarlo Porque si Hay dos Ejercicios Más que vamos A trabajar Luego sería Este El grupo D De uno En de uno También tenían Los nombres ¿Verdad? Sería Alemania Australia Serbia Y Ghana Sí María Sonia Elizabeth Sí ¿Verdad? Bien Entonces Este Voy a poner Acá Creo que Hasta aquí Porque lo dejamos ¿Verdad? Ah no El país Alemania Ok Creo que Hasta aquí Lo dejamos ¿Me recuerda? Sí Bien Ahora A ver Lo que vamos A ver Lo siguiente Vamos a seleccionar A uno A cuatro Y vamos a hacer La selección No adyacente Vamos a hacer La selección No adyacente Solo para Con control De uno Hasta de cuatro Control C uno Hasta C cuatro Control De uno Hasta de cuatro Repito Hacemos selección No adyacente Mantenga la tecla Control Presionada Y sin soltar Marque La columna A C E Y G ¿Estamos? Y luego Mire Alinea A la derecha Alinear A la derecha Aquí estamos aplicando Formato de celdas Y pues Revisando Lo que es la parte De la Alineación Alineación Nos va a quedar Autor Este Alineado A la derecha Muy bien Seleccione la fila Uno Dos Y tres Clic Derecho Insertar Repito Marcamos acá En el encabezado En el número De la fila Uno Dos Tres Vea que no lo estoy Haciendo en la celda Sino que acá en la fila Clic Derecho Insertar Bien Luego de esto ¿Verdad? Vamos a colocarle Al primero ¿Verdad? La letra de este Va a ser roja El color de la fuente Y negrita Grupo A Ojo Grupo A B C Y D Es decir Las etiquetas Vea que estoy aplicando Selección No Adyacente Mire Acá En la sección De alineación Se va A Orientación Y selecciona Un ángulo Ascendente Hay que quedarle así Inclinado Ángulo Ascendente Este ángulo Ascendente Equivale a un ángulo De 45 grados Ángulo Ascendente Mire Se va a quedar De esta manera Grupo A B C Y D Estoy haciendo Con control Marcar Cada una De la celda Una Una consulta ¿Cómo fue que Me quedé ¿Cómo fue que hizo Esa parte? Perdón Grupo A B Y C Y D Lo voy a volver a hacer Está así Ya Está así De esta manera Entonces Me voy a grupo A Presiono La tecla Control Porque quiero Grupo B C Y D Para no ir Uno por uno Vea que aquí Yo pudiese ir Haciendo esto Mire Ángulo Ascendente Ángulo Ascendente Pero Si sé que puedo Marcarlas Todas de una Sola vez Porque no Presiono Control Y sin soltar Grupo B C Y D Ángulo Ascendente Ángulo Ascendente Clic Y nos queda De esta forma Aquí usted Está aplicando Un formato De celdas Un formato Para este texto De manera Inclinada A un ángulo A un ángulo De 45 Grados ¿Ya? Vale Como estos Gracias Como estos son los De color rojo Le va a aplicar acá A grupo A Color de relleno Rojo Mire Color de fuente Blanco Y voy a aumentar El zoom Para que vayan Visualizando Un poco mejor Color de relleno Se va El baldecito Rojo Color de la letra Blanco Y si le quiere Lo puede poner En negrita Ahora me voy a ir Voy a marcar Todo Desde La celda B4 Porque le voy a poner Borde Grueso De color Rojo Voy acá En la esquina De fuente Borde Color Rojo Contorno Ah El grueso Es Perdón Acá el grueso Contorno Repito Seleccionamos Desde B4 Hasta los nombres De los países ¿Verdad? Yo acá le puse Sudáfrica Sudáfrica Porque el archivo Anterior Creo que no lo grabé No lo encontré Entonces Perdón Desde grupo A Hasta los países Solamente la columna B Desde B4 Hasta B8 Desde B4 Hasta B8 Luego Se va aquí Ya sea Fuente O alineación O a número A cualquiera De los tres Y En borde El borde Más grueso Y el color Rojo Contorno Solo el contorno Aceptar Miren Ya va a quedar De esta manera Vamos a ir reduciendo La columna C Más o menos Ahí Perdón La columna Sí La columna C La columna Ahora va a realizar El mismo proceso Con B Con C Y con D Pero Los colores Van a ser Diferentes Estos Van a ser En negrita Y en color Este El color Oro Énfasis Cuatro Es como Un ¿Qué? Casi amarillo Color Oro Énfasis Cuatro Oscuro Cincuenta Por ciento Y Acá El relleno Vamos a buscar Ese mismo Que sería A Oro Énfasis Cuatro Veinticinco Por ciento La letra Blanca Y Negrita Lo vamos A centrar Igual este Miren Lo va a centrar Estamos Centrando Miren Estamos aplicando Diversas Herramientas De formato Centrar El texto Negrita Y ahora Voy a aplicarle Los bordes Lo selecciono Todo Otra vez Y se queda En verdad Si alguien se queda Levante la manita Y vuelvo a repetir Lo último Que mencionamos Vamos nuevamente A los bordes El mismo proceso Borde Grueso Voy a buscar El color Oro Ahí está Oro Énfasis Cuatro Oscuro Veinticinco Por ciento Para el color Del borde Contorno Si usted Al otro lado Le quiere poner Otro color Mire Denise Ese color Oro No me gusta Póngale otro Si gusta No hay problema Aceptar Le vamos Ya dando Otra forma Mire Vea Ya va Cambiando Sí Van quedando Inclinados Etcé Muy bien Vamos ahora Al grupo C El grupo C Es de color Verde El texto Es de color Verde C1 C2 C3 Le puede poner Este Verde Énfasis 6 Oscuro 20 Oscuro 50% Negrita Y también acá En grupo C Color Verde Este Y la letra Blanca Y lo centro Los voy centrando Voy centrando Los títulos También Ahora nuevamente Aplique Seleccionamos Desde grupo C Desde el tema Y le aplica Borde En borde Este Color Perdón El contorno grueso Y el color Verde Énfasis 6 Aceptar Uy No me lo aplico ¿Qué me faltó? Borde Ah Borde grueso Contorno Aceptar Ahora sí Y voy a reducir Un poquitito Estos Un ancho De 7 Le estoy dejando Un ancho Sí De 7 Y a este También De 7 Ahora El grupo D El grupo D va a ser De color Azul El grupo D Es de color Azul Azul Y el relleno También Azul Blanco Negrita Y centrado Realizamos el mismo proceso Con los bordes Contorno Azul Tiene que hacer clic En contorno ¿Verdad? Para que se lo aplique Alrededor Y aquí voy reduciendo La columna Ah no No Este no es El ag Tamaño Tamaño De ancho Ahí está Miren Cómo quedaron Ahora Este es el Resultado Alguna Persona Que se haya Quedado En algún Giro En los Colores Vean de que Estamos repasando Lo que es La parte De alineación Que esa no la habíamos Trabajado La clase Entre la clase Jueves y viernes Las alineaciones Aquí estamos aplicando Ahora Orientación Que sería esto Estoy ubicada Dentro de la sección De formatos De alineación Luego Centrar El texto Centrar Y le estamos Aplicando Bordes Bien ¿Dudas O inquietudes? Alguna Persona Que se me Ha quedado Estamos bien Hasta ahorita Eso vean de que Lo teníamos Comenzado De la clase Pasada Y esa tenía Comenzado Quizás Voy a hacer El llamado Ahorita Me colaboran Por favor El usuario Que tiene 74 8 8 2 9 Por la razón Es por el control De la asistencia Y no Cuando se haga La revisión En Zoom No se va a saber Quién es Y no le van a poner Los minutos Conectados Por favor Si nos Apoyan Ahí Si usted Está Repito Si usted Está Con dos Dispositivos Porque hay Personas Que se Conectan Con dos Dispositivos Uno Para ver La clase Y el otro Para ir En su computadora Trabajando ¿Verdad? Está bien Si usted Se conecta Con dos Dispositivos No hay Problema Pero Póngale sus nombres Aunque se repita Dos veces ¿Verdad? Póngale Ponerle sus nombres Yo me he quedado Por motivo De control Yo me he quedado ¿En qué se quedó? Cuente Le he dado los colores Pero el ángulo Digamos Ah va Ok ¿Será que me puede Compartir su pantalla Para guiarlo? Eso lo he hecho Pero voy a probar Vamos Estamos aprendiendo Compártame Ya está Ah vaya muy bien Tito ya me mandó Su pantalla ¿Ese? Nos falta ponerle El título arriba Dondito Ya lo vamos a poner ¿Sí? Nos falta todavía Si Pero ya empiezo A ver ¿Qué hago para Lime de aquí? Bueno En la parte de abajo De la barra De sur Ahí No Por donde Se dice Compartir Dele clic a la flechita Para que aparezcan Las pantallas Y ahí va a seleccionar Usted la de De la de Excel Bien La de Jessica También ya la veo Me falta todavía Vamos a ponerle Un título bonito Con Word Art Todavía no Todavía no me lo manden ¿Sí? Pero veo que sí Algunos que ya lo tienen Eh Me comparte Don Don Ahí está Don Arnulfo Vaya a ver Mira que ya lo hizo Muy bien Vaya Ahora ubíquese En Grupo C Dele clic A Grupo C No, no, no Solo un clic Ajá Va Ahora Ah no Pero si está Este inclinado Va Ahora solamente Seleccione Desde F4 Hasta F8 Sombré para abajo Para ponerle los bordes Desde F4 No Desde F F F F F4 No Desde I Para abajo Va Ahora nos vamos Ahí a alineación En la esquina No Eso Formato de celdas Borde Borde Vaya El de El grupo C Era verde ¿Verdad? Ajá Busque ahí el color verde Color verde Cualquier verde Ah va Ese usted puso Va Ahora el borde grueso No, no, no Espérese 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 El borde gruesecito Haga clic Y arriba Contorno Contorno Haga clic En el borde Encima No, 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 no Tranquilo Ahí Haga clic Va Ahora A aceptar Va Haga clic Afuera Va Ahora váyase Agrupo A Seleccione Desde B4 Hasta B8 Vamos, vamos Vamos a esperar Al compañero Acá Agarramos el proceso Vámonos a la esquina Borde Y ahora va a ser el rojo Color rojo Color rojo Primero el color Rojo Haga clic En el borde En la línea gruesa Contorno 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 Aceptar Eso Muy bien Ahora vámonos Al grupo D Rapidito Al grupo D Y marca Desde H4 Hasta G9 H4 Hasta H9 Eso Mire Ya se le va dando La forma Muy bien Este sería Color azul Color azul Borde Color azul Contorno Borde grueso Contorno Contorno Aceptar ¿Va? ¿Qué le parece hoy? Haga clic afuera Para que vea Cómo le han quedado ¿Va? ¿Qué le parece? Están mejor Están mejor ¿Verdad? Ahora sí Ah, y el grupo B Ese es café Márquenlos por favor Grupo B Para abajo Vaya otra vez Esta era como un color café O color oro Parece Borde Color Borde grueso Contorno Aceptar Haga clic afuera ¿Va? ¿Qué le parece? Centra los Los temas Seleccione desde B4 Hasta H4 Y los centra Desde B4 Hasta H4 Sombré por favor Don Arnulfo Desde grupo A Grupo B Grupo C Y grupo D Ajá Eso Hasta ahí Vaya ahora Centrelos Centre Arriba Ahí Va Bien ¿Qué le parece? Ahora voy a compartir Yo para continuar Y finalizar el ejercicio Que vamos a otro Agarradito de la mano Pero 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 sí Pero vea Ya tenía No, no, no No, no se preocupe Estamos aprendiendo Y vea de que No importa la edad Lo que interesa Pues Esa disponibilidad ¿Verdad? Esa disponibilidad Que usted tiene También de dejarse guiar ¿Verdad? No, si ya tenía algo ¿Sí? Yo que Lo hizo Muy bien Vamos a ponerle entonces Ahora un texto bonito Insertar Acá Mire Texto Y elija El diseño Que a usted Más le guste Elija el diseño Que más le guste Yo voy a elegir este Le vamos a poner acá Eliminatoria 20-23 Eliminatoria 20-23 Aunque usted Suba esto Nos va a costar Lo vamos a sombrear Y lo va a chiquitar La letra la va a chiquitar Tiene tamaño 54 Lo voy a bajar tamaño Lo vamos a poner aquí De acá de las puntitas Lo voy a estirar Hacia la derecha Y hacia la izquierda Voy a volver a repetir Mira Insertar Texto Word Art Y elige El diseño Que más le guste Y escribe Eliminatoria 20-23 Luego Lo sombrea El texto Y aquí Mire A chiquita la letra ¿Qué tamaño? Sí Tamaño 28 26 28 De manera que usted Lo pueda colocar aquí ¿De acuerdo? Y En formato Acá arriba En estilo Elige Algún color Que le guste Para que le quede De esta manera Ya cambia Mire Ya la La presentación Pues de Del contexto Cambia un poco Repito Selecciono Acá el cuadro Y lo estiro Mire De los lados Lo hago Un poquitito Más grande Lo arreglo Y Acá En formato Acá En estilo Usted Busca el color Que le guste Valga la redundancia Ahí el color Que sea De su agrado Si le quiere Cambiar aquí El color Pues se lo Cambie También Uy Fue muy fuerte Terminatoria 2023 Ajá ¿Dudas O inquietudes? Disculpe Yo no No encontré La casilla Para hacer Más pequeña La letra Aquí en el World Art Seleccionamos El texto Y automáticamente Aquí aparece Si no le aparece Inicio Y acá Le cambiamos El tamaño A la letra Como lo hacemos Normalmente Con los otros textos Trate Ya ¿Qué número Me dijo? 28 26 Ok Ahí está Muchas gracias Bueno Ok Bien Malvin También Ya nos Completó Lo único Que no los ha Centrado Malvin Grupo A Grupo B Centrelos Miren Se ubica acá Puedes seleccionarlos De un solo Todo Como un solo Título Perdón Es el mismo La misma fila Lo seleccione acá Miren Centrar Centrar Y vean A1 Todo lo de la columna A C E Y D Por eso hicimos Selección No adyacente Miren A la derecha Alineada A la derecha Eso estoy viendo En el suyo Este Malvin Eso nada más Muy bien Ya veo que Y vamos a agregarle Sí Vamos a agregarle La forma Insertar Formas Y le pone por acá Una flechita Esta Insertar Formas Y le pone Acá esta flechita Para que le quede así Vean Que ya va teniendo Otra forma Nuestro cuadro Nuestra tabla Bien Bien Dudas o inquietudes Con este ejercicio Este lo habíamos dejado Eh Tenía una Una consulta Sí 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 Dice que quisiera Centrar Yo en mi cuadro Donde dice Eliminatorias Veinte Veintitrés Y no No puedo centrarlo Fíjese Ya chiquito el texto Sí 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 Lo tengo Hecho Pero no lo puedo Dejar en el centro Apártame Por favor Ah Lo que pasa Que me le faltó A usted Eh Eh Pero no lo hizo Con World Arts ¿Verdad? No 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 Entonces lo vamos a hacer De la siguiente manera Va Ubíquese ahí en eliminatoria Haga clic en la celda B1 Y sin soltar Sombré Desde ahí donde está Hasta H Todo Toda esa fila Más 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 Que H H Siga Ahí va Ahora váyase arriba Combinar Y centrar No 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 Hace ahí Suelte Suelte No hay problema Bueno Combinar Arriba A la par de las alineaciones Arriba de la A B Que está inclinada Arriba de la A B Que está inclinada Nomás a la izquierda Nomás a la izquierda Más Ahí 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 No abajito En eso No abajito Ahí Dele clic Clic Combinar Y centrar Sí Va Ahora haga grande la letra Pero como tiene tamaño doce Váyase arriba El tamaño Tiene doce Póngale veintis Seis Va Ahí está Gracias Bien Sigamos señores Vámonos ahora A la hoja número dos Seguimos con otros tipos de formatos Vean de que con esto Estamos pues aprendiendo A inclinar los textos Las alineaciones ¿Verdad? Y pues ponemos en práctica Siempre todo lo que se refiere A Formatos de celda Vamos a hacer ahora Otra tabla Siempre aplicando Inclinaciones Y combinación de celdas Combinar Y centrar Que es lo que acabamos de hacerlo Con el compañero Bien Vámonos al signo más Para insertar Una nueva hoja Perdón A esta hoja La hoja Donde estamos trabajando Cámbiale nombre A esta le va a poner grupos Y a la hoja Siguiente Datos Clic derecho Cambiar nombre Clic derecho Color de etiqueta Clic derecho Cambiar nombre Y le cambia el nombre Y luego Clic derecho Color de etiqueta Bien En la celda A1 Escriba Datos de usuario Datos de usuario Vamos a construir Denise como dijo Que le pusiéramos A la eliminatoria Perdón Grupos Clic derecho Cambiar nombre Grupos Clic derecho Color de etiqueta Clic derecho Cambiar nombre Clic derecho Color de etiqueta Y elige el color Que le guste A la siguiente Le va a poner datos Vamos a escribir Acá como tema Datos de usuario En la fila 2 Total De Esto con mayúscula Total De Impulsos Trimestrales Total De impulsos Trimestrales Acá En datos de usuario Le vamos a poner Un tamaño De 20 Y a total De impulsos Tamaño 16 Negrita Bien Voy a dejar Acá En la celda A3 Coloque por favor Código Usuario Código Usuario En la celda B3 Celular Usuario Vea que estoy En A Escribí Código Usuario En la celda B3 Celular Usuario Fecha De Vencimiento Fecha De Vencimiento Mire Denise No nos cabe Se está viendo Desordenado Ok Vamos a empezar Entonces a darle La forma Voy a alejar Un poquitito Acá La ventana Bien Seleccione por favor Desde A1 Hasta I Desde A1 Hasta la columna I I1 Miren Combinar Esta herramienta Combina El contenido El contenido El contenido De las celdas A una Selección De mayor Tamaño Clic Miren Que me aparece acá Datos de usuario Ya en una mayor Amplitud Voy con el siguiente A2 Hasta I2 Combinar Y centrar Combinar Y centrar Miren ¿Y por qué no lo hizo Los dos De una sola vez? Porque tenemos que ir Uno por uno Bueno Si yo hago eso Vea lo que va a pasar Miren Si yo hago esto Y luego bajo Vea lo que se usan Me da un error Porque va a conservar Lo que está en la celda Superior izquierda Y va a eliminar El contenido De las otras filas Aceptar Sucede esto Por eso es que lo voy haciendo Uno a uno Datos de usuario La columna A Hasta la columna I Desde la celda A1 Hasta la celda I1 Desde la celda A2 Hasta la celda I2 Ahora vamos con Código Y celular Usuario Mire voy a seleccionar Ambos Ambos Estamos bien hasta acá Con datos de usuario Total El cambio que hicimos En la fila I Y en la fila II Estamos bien Solo que Perdón Una ¿Cómo dice la tercera? No alcancé a copiarla Fecha de vencimiento En la columna C Fecha de vencimiento Gracias Bien Entonces seleccione Código Y celular Ambas celdas Y ahora mire Incline A un ángulo Ascendente Incline A un ángulo Ascendente Y ahora Ajustar Texto Ajustar Texto Pero mire No pasó nada Con el ajuste De texto Ahora viene El cambio Voy a modificar El ancho Y el Alto De la fila Mire El alto Quizás el ancho No tanto Más Es el alto De la fila Porque lo quiero De esta manera Que me quede celular Y usuario Abajo Ese es el efecto Que quiero aplicar Quiero que quede Celular Y usuario Abajo Código Y usuario Abajo ¿Me explico? Por eso es que estamos Ajustando Y aplicando Un ángulo De 45 grados La fecha La fecha De vencimiento Si yo acá escribo Una fecha No me va a caber Porque la quiero La fecha En formato De fecha Larga Valga la redundancia Que me aparezca El lunes 27 de marzo De 2003 Eso es lo que Busco con esto Entonces voy a Modificar El ancho De la columna C El ancho De la columna C Ahora voy A La columna D Escriba por favor Hora De Inicio Consumo Hora De Inicio Consumo Día De Corte Día De Corte Impulsos Disculpe Ese Día De Hora De Inicio Impulso Va Todo junto Corrido No Aquí Hora De Inicio De Consumo Primero Escriba Hora De Inicio Consumo Ajustar Texto Ajustar Texto Y lo Centra Voy a Quizás A bajar Un poquitito La fila El alto Aquí usted Tiene que irlo Ajustando Mire Estoy jugando Con el Alto De la Fila Estoy jugando Con el Ajuste De Texto Día De Corte Ajustar Ajustar Texto Voy A modificar Acá El Ancho Mire ¿Por qué? Porque quiero que me aparezca Día De Y abajo Corte Centrar Y centrar Impulsos Por Mes Este no lo voy a tocar Todavía Impulsos Por Mes ¿Por qué? Porque aquí en Impulsos voy a Colocar Enero Febrero Y Marzo ¿Por qué? Impulsos Por Mes Y Luego Acá Voy a Querer Ah Perdón Ahora Impulsos Por Mes Lo voy A combinar Lo voy A combinar Aplicado A Enero Febrero Y Marzo Mire Lo voy A combinar Aplicado A Enero Febrero Y Marzo Voy a Seleccionar Las Tres Celdas Combinar Y Centrar Combinar Y Centrar Mire Pero Me Queda Un Poco Abajo ¿Verdad? Y le vamos a ir dando la forma Entonces Este Esto De que dice Impulsos Por mes Si yo lo quisiera subir Mire Me va a ocultar El resto Del contenido De las celdas El texto Impulsos Por mes Se ve bien Ahora Pero las demás No se visualizan Entonces Para tener Un mejor Orden Para tener Un mejor Orden En los textos Sobre todo En impulsos Mire Voy Voy a Combinar Perdón Voy a Alinearlo Acá Mire En El Medio Alinear En El Medio Va Vea Vea que ya le estamos dando forma a la tabla Ya le estamos dando forma a la tabla No sé si hay dudas o inquietudes ahorita Preguntas Todo bien hasta el momento Hasta el momento Vamos avanzando entonces Para Vean de que vamos Esta tabla considero que quizás Nada más vamos a dejar la matriz hecha Y ya mañana Pues le vamos a llenar la información Para Para Completarla Bien Impulsos por mes Enero Febrero Y marzo Va Ahora Me falta Nada más La última columna Impulsos Trimestrales Impulsos Trimestrales Impulsos Trimestrales La voy a aumentar un poquitito No La vamos a Ajustar Ajustar Para que me quede Impulsos Y trimestrales Ahora Sucede lo siguiente Bueno mire pero me queda acá Este enero Febrero Marzo Verdad Entonces vamos a combinar Mire Código de usuario La fila 3 Con la fila 4 Combinar Esta otra también Combinar Ahora Ahora estas Las voy a ir subiendo Un poquitito Mire Subí la fila 3 Fecha de vencimiento Combinar Y acá Alinear En el medio Voy jugando Con las alineaciones Y con las Combinar Y centrar Igual Hora de consumo Con la fila 4 Combinar Y centrar Uno a uno Tengo que ir Hasta día de corte Combinar Y centrar Ahora creo que la fila 3 La podemos subir Un poquitito Para que este de Impulsos por mes Me quede Más ordenado Vean que ya Le vamos dando Forma A la A la tabla Muy bien Dudas o inquietudes Hasta el momento Muy bien Vamos ahora A aplicarle Lo que sería Ya a los bordes Vamos a seleccionar Desde a uno Hasta A quince Desde a uno Hasta a quince Desde a uno Hasta a quince Va ¿Estamos bien hasta acá? Hola Hola Sí Vamos a sacar A los bordes Miren Bordes Borde Me va a elegir El color Rojo Y va a seleccionar Para el contorno El borde Doble Contorno Miren Borde Doble Para el contorno Borde Delgado Para el interior Borde delgado Para el interior Repito Seleccione Toda la tabla Vea que leemos Hemos hecho Varios aspectos Combinar Y centrar Hemos hecho Este Los ajustes Hemos inclinado Texto Estamos repasando Lo que es la parte De las alineaciones Bordes Combinar Y centrar Y también Verdad Hay algunos ajustes Que los hemos tenido Que hacer manualmente Alto De fila Ancho De fila Si Eso Usted Lo tiene Que ir Haciendo Manualmente Vea De que Hay ciertos Aspectos Que si son Necesarios Verdad Igros Moviendo Ya Aceptar Si hace clic Afuera Miren Como nos está Quedando Datos De usuario Voy a bajarlo Un poquito Impulsos Total de Impulsos También Esto Mire acá Alinear En el Medio De igual Manera Total De impulsos Alinear En el Medio Voy a cambiar Acá Color A la Letra Perdón Estilo De letra Y Si usted Le quiere Cambiar El color Verdad Le cambia Datos De usuario Dijimos Que de 20 Le voy a Aumentar Acá A 28 Vea Que ya No se está Cambiando Totalmente La tabla No sé Si hay Alguna Duda Alguna Inquietud A lo Que hemos Hecho Ahorita Total De impulsos Por mes Me lo pone En negrita Tamaño 14 Tamaño 14 Ahora Solo Esta Celda Va a Tener Un borde Diferente Repito Solamente La La celda Donde dice Impulsos Por mes Tamaño 14 Y negrita Tamaño 14 Y negrita Y ahora Le vamos a Cambiar Solo El color Del borde A esta Celda Como estoy Aquí mismo Me voy Otra vez A Borde Y le pone Un color Diferente Yo le voy a poner Acá este morado Contorno Y lo vamos a dejar Siempre Delgadito Siempre Delgadito Aceptar Aceptar Aunque no se No se Resalta Bueno Aquí se le vamos a poner Una gruesa Borde Contorno Aceptar Miren Ahora sí Para que resalta Solamente Los impulsos Por mes Que hice Me ubique En la celda Borde El color Que usted desee Borde De grueso Contorno Y aceptar 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 Estamos Bien No sé si hay dudas O inquietudes Al respecto Luego solamente Nos va a quedar Completar La tabla Si ahorita Hemos hecho Pues la matriz El esquema Bien En datos De usuario Nos ubicamos En datos De usuario Me voy Nuevamente A formato De celda Relleno Elija La trama El color De trama Y el estilo De la trama Aceptar Vea que la tabla Está cambiando La tabla Pues está cambiando La tabla La tabla Esto último. ¿Sí, don Tito? Esta parte última. ¿Sí, dígame? Podría repetirla, por favor. ¿Cuál específicamente? ¿La del relleno? ¿La del relleno de datos de usuario? No, esa que para darle color a impulso por mes. Solamente me ubico en la celda, porque específicamente quiero el contorno diferente. Realizamos el mismo proceso para aplicarle bordes. Miren, nada más me ubico. No tengo que seleccionar nada porque solamente es esa celda. Me voy ya sea a alineación, a número o a fuente. Borde. Elija el color que a usted le guste, borde grueso y contorno. Borde grueso y contorno. Aceptar. ¿Va a mí? Ahí cambió. Vamos a resaltar esta letra con negrita. Negrita cursiva. Negrita cursiva y subrayado. Voy poniéndole acá, mire, a estas negrita. Ahí ven a A, B y C. Negrita. D y E. Negrita y cursiva. D y E. Negrita y cursiva. Luego, enero, febrero y marzo. Negrita, cursiva, subrayado y centrado. Y centrado. Negrita, cursiva, subrayado y centrado. Impulsos trimestrales. Póngale también negrita, cursiva, subrayado. Negrita, cursiva y subrayado. Vea de que a como comenzamos la tabla, el cambio que le hemos hecho, ¿verdad? Si nosotros la alejamos acá, ya se ve diferente. Voy a agregarle algo. Vista, líneas de cuadrícula. Mire ahora. ¿Le quedó bien, don Tito? ¿Hizo los cambios? Don Tito, ¿le funcionó lo de los bordes? ¿Preguntas, dudas hasta este momento, señores? ¿Dudas o inquietudes? ¿Todo bien, todo bien? Erika, Fernando, Antonio, don César. Sí, todo bien por el momento. Ok, Jessica. Por el momento, todo bien. Sonia, Evelyn. Todo bien, Liz. Ok, Jessica. Todo bien. Muy bien. Ok. Nada más, pues, voy a corroborar lo que sería la asistencia porque sí se me quedaron algunos. Y ya que estamos casi todos puras, nada más, ¿verdad? Hacer el llamado, ¿verdad? Respecto al avance de lo que es la plataforma. Vean de que después de algunas sesiones, ¿verdad? Después de algunos objetivos, está lo que es la parte de los laboratorios. Entonces, como dije al inicio de la clase, hasta este momento solamente dos personas han realizado o tienen, en todo caso, el 100% de la semana uno. No, nosotros ahorita, pues, ya estamos en la semana dos, ¿sí? Estamos en la semana dos ya. Entonces, por favor, ¿verdad? Sí, solicito que esta parte, ¿verdad? De los conceptos básicos y el entorno de trabajo de Excel ya esté completado. Vea que después de que usted ingresa a cada objetivo, ¿verdad? Está la parte de los laboratorios evaluados. Entonces, después viene lo que es el video de la clase, que es lo que se graba diariamente, ¿sí? Y, pues, debemos de haber completado lo que es la parte de los laboratorios que están después de cada una de las clases. Y, pues, también porque al final de la semana de esta sección, ¿verdad? Vamos a tener este otro. La semana pasada hicimos este, ya, el del laboratorio cuatro. Pero sí se ve en el progreso que hay personas que no han hecho nada todavía. Y algunos, pues, han quedado como en un 33, 66%. Entonces, me comentan, ¿verdad?, que solamente dos personas han hecho ya el 100%. Entonces, pido eso, ¿verdad?, para que ustedes, pues, se pongan al día y, este, que no tengamos, pues, ningún inconveniente. Vea de que tendríamos que realizar, pues, el laboratorio dos. Este, pues, viene para la semana final, ¿sí? Así es que, este, les invito a que revisen el material, ¿verdad? Porque sí se lleva, se lleva un orden. Y, pues, este, en cada una de las semanas hay que ir completando. Bien, me mandan, por favor, las evidencias, tanto de la primera parte como de la segunda. Alimentatoria, bien, aquí estoy ya recibiendo, Marlene, Sonia Valenzuela, Malvin, que, bueno, que fue lo primero. Y, pues, ahí veo ya los títulos. Ajá. Sería de las dos, de las dos hojas. Hojas, por favor. Bien, aquí veo el de Jessy. Ajá, exacto. Vean de que la tabla, pues, ahora, a comparación de la anterior, hemos aplicado, pues, siempre las mismas destrezas, combinar celdas, hemos aplicado color de relleno, alineaciones, etcétera. Bien, nada más quiero corroborar la asistencia de las siguientes personas. No sé si, cuando les llamé, no estaban. Douglas Malvin, si está. Ok, Flor de María. Ah, sí, presenté. Además que andaban bien felices, bien bonitos, corían todos. Sí, corían. Douglas no está, ¿verdad? Douglas está en la cafetería. El presente, la más bien. Ah, va, el usuario con el nombre 7488, póngale su nombre, porque si no, no le van a poner asistente. Bueno. Yo dormido el suyo, sí. Nada más pongo acá, Flor, Flor de María. Flor de María, presente. Póngale su nombre al número, porque si no, no le van a tomar. Sí, porque si ustedes ponen otros usuarios, con los cuales no están registrados, pues dentro de lo que es la plataforma o la lista que tienen, donde tienen el control de cada uno, no le van a poner la asistencia. Muy bien, señores, gracias, les agradezco su participación, el esmero, pues que les... Denise. Buenas noches. Buenas noches, Denise. Dígame, Marlene. Yo me conecté un poquito tarde, entonces no sé si también me pasó la asistencia. Ah, Marlene, ahorita quiero checar. Ah, tiene toda la razón. Aquí está, ya se lo pongo. Sí le había puesto cero. Perdón. Gracias. Igual yo, licenciada, buenas noches, no sé si me tomó mi asistencia. Fernando Morales. Sí, sí, ya está. Buenas noches. Gracias, buenas noches.